¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de la importancia y el potencial del siguiente set principal, Age of Overlord. En el video vamos a revisar qué es lo que conocemos hasta este momento de este set, cuáles son las cartas más atractivas, más genéricas, por qué estamos haciendo este video y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mojar en estos videos. Age of Overlord es el siguiente y el último set principal para ser entregado para nosotros TCG. Está agendado para el día 20 de octubre. Este va a estar entregando 100 cartas a nosotros TCG, 80 cartas que pasan desde la versión de OCG y 20 cartas que son añadidas para nuestro lado del juego. Estas se acaban dividiendo en 12 cartas originales y 8 importaciones. La distribución de rareza de este set es exactamente la misma que vimos para Dulles Nexus. Esto es que son 10 cartas de rareza secreta, 14 ultras, 26 super y la anomalía es que para esta ocasión tenemos 49 comunes. La última carta acaba siendo una que solamente puede aparecer en la rareza de conmemoración de cuarto de siglo. Asimismo las 24 cartas que aparecen en rareza secreta y rareza otra también pueden estar apareciendo en esta rareza especial. En pantalla estarán apareciendo todos los arquetipos que reciben soporte con este set, sea a través de una carta o múltiples. A esta lista hay que estar recordando que 20 cartas van a ser añadidas para nuestra versión de TCG, por lo cual algunos otros arquetipos van a acabar recibiendo soporte, como por ejemplo los Tistina, el original más reciente para nosotros TCG que apareció en Dulles Nexus que hasta el momento no tenemos confirmación que vaya a recibir mucho más soporte, pero que podría acabar siendo el caso y que incremente esta lista. Estos son todos los detalles de los cuales tenemos conocimiento de este set hasta este momento. No bastante vamos a indagar de forma general sobre cuáles son las cartas o cuáles son los conjuntos de cartas que hacen tan importante el ponerle atención a este set. Lo primero es que vamos a estar recibiendo dos cartas genéricas que acaban siendo bastante importantes. La primera es la Spill Little Knight. Es un monstruo de Link 2 genérico que pide dos monstruos de efecto. Sus efectos es que si es invocada por Link usando un monstruo de fusión Synchro, Exi y o de Link, permite seleccionar una carta en el campo y o en el cementerio de cualquier jugador para poderla remover, pero nuestros monstruos no pueden atacar directamente este turno. El otro es que cuando nuestro oponente activa una carta o efecto o común efecto rápido, podemos seleccionar dos monstruos boca arriba en el campo, incluyendo al menos un monstruo que controlamos para poder remover ambos hasta la fase final. Este es posiblemente el Link 2 más genérico y más contenido que hemos visto en la historia del juego. Hemos tenido previamente muchas otras cartas que incluso están en la lista, como Crystron Hulky Fibrax o Heavy Metal Force Electromite. No obstante, estas cartas están muy marcado que se tienen que estar utilizando a través de complementos, con ciertos golpes acaban siendo cartas que están mucho más bajo control. Pero para resultados, solamente utilizando una carta y muy pocos complementos, esta es posiblemente una de las mejores cartas que hayamos visto que vayamos a tener para el futuro del juego. El otro es un monstruo de XI, es el Stellar Nemesis Tifón Doomsday Star, monstruo de rango 12 con 2.900 puntos de ataque y defensa. Se puede invocar de forma especial usando un monstruo que controlamos si el oponente invocó dos o más monstruos de forma especial desde el extra deck este turno o el anterior. El monstruo que usamos debe tener el ataque más alto que controlemos. No podemos invocar monstruos de forma normal o especial por el resto del turno después de que lo invocamos. Como un efecto continuo, y esto es algo que lo hace muy importante, es que mientras lo controlamos invocado por XI, monstruos con 3.000 puntos de ataque o más no pueden activar sus efectos. Esto aplica tanto a monstruos nuestros y del oponente, o si están en campo, mano, cementerio o en cualquier parte. Y por último, podemos desacoplar un material desde esta carta para poder regresar un monstruo en el campo a la mano. Este monstruo ha sido llamado por muchos el Antiseus, y tiene mucho sentido aunque no acaba teniendo tanto alcance. Ya llevamos mucho tiempo siendo familiares con lo que ofrece Zeus. Es un monstruo que se tiene que estar utilizando a partir del turno 2 o posterior, es para estrategias de XI, involucra la fase de batalla, pero su efecto acaba siendo muy potente. Incluso no acaba siendo ni una vez por turno ni una vez por cadena. Para lo que está ofreciendo este nuevo monstruo, está mucho más contenido, pero también tiene una potencia muy alta. El requerimiento de invocación de esta carta, es que el oponente haya invocado desde el extra deck dos o más veces este turno o el anterior. Y considerando cómo se desarrolla el juego hoy en día, esto es bastante simple. La flexibilidad de poder utilizar prácticamente cualquier monstruo que controlamos, siempre y cuando sea el de ataque más alto, da para poder utilizar monstruos de vainilla, monstruos con ataques negados, monstruos de XI para poder tener muchos más materiales y poder sacar provecho del mismo. Así que en ese respecto tiene mucha flexibilidad. La barrera de los 3 mil puntos de ataque es un efecto continuo, así que aun cuando el oponente pudiera tener múltiples monstruos jefes, como lo podrían acabar siendo Mirror Jade, el Rey de Dark Dragon, Arise Heart y muchos más que tenemos en el juego y que vamos a tener para el futuro, en cuanto aparece esta carta se acaba desactivando. Y por último, el hecho de que tenga un efecto de tipo compulsor puede ser tanto una carta nuestra como para poder reciclar, como para poder ayudar o una carta del oponente, que aun cuando pueda tener alguna forma de responder, ya estaríamos gastando una interacción. No todo acaba siendo bueno en esta carta, nos pone la restricción a que no podemos estar invocando nada más por el resto del turno, sus efectos acaban siendo lentos, por lo que el oponente puede utilizar cartas de magia o de trampa para poderlo estar quitando, así que no acaba siendo la carta perfecta. No obstante, este monstruo jefe va a estar apareciendo en muchísimos extra decks para lo que vayamos a tener para el futuro y también por ende es tan importante que lo acaben conociendo. Lo siguiente importante es que a través de este set van a estar apareciendo dos supermotores que vamos a ver mucho para el futuro del juego. El primero es el motor que vemos a través de la Diablo Star de Dark Witch y o a través de las cartas Snake Eye o los Sinful Spoils. Este motor se desarrolla alrededor de su carta insignia principal, que es la Diablo Star de Dark Witch, monstruo spellcaster de atributo de oscuridad de nivel 7 que se puede invocar de forma especial desde la mano al enviar otra carta de la mano o campo al cementerio. En su invocación armado especial permite colocar una de sus cartas de magia o trampa temáticas, siendo las Sinful Spoils desde nuestro deck al campo y si es enviada de la mano o campo al cementerio durante el turno del oponente, permite enviar una carta en nuestra mano o campo al cementerio para poder invocarla de forma especial. Esta carta se puede acabar viendo muy simple, pero tiene implicaciones tremendas. Lo primero es que tiene una increíble facilidad para poderse poner en el campo. Solamente requerimos estar enviando al cementerio otra carta en nuestra mano o en el campo. Así que pueden ser cartas que queremos que caigan al cementerio en primer lugar, monstruos que ya tenemos en campo que por alguna razón ya tengan sus efectos negados o simplemente para poder estar acomodando más piezas. El hecho de que es un monstruo de nivel 7 lo hace un monstruo de nivel alto que se puede estar poniendo con mucha facilidad. Así que si lo acabamos complementando con otros monstruos como por ejemplo tuners de nivel 1, 3, 5 y más, vamos a poder acceder a monstruos de sincro bastante altos. En su invocación armado especial nos permite colocar desde el deck cartas temáticas. Y tenemos magias y trampas que van desde negaciones, poder estar invocando otros monstruos, reciclaje. Y un elemento que vale la pena mencionar en este punto es que esta carta parece ser que va a ser una que acabe contando una historia. Así como lo vimos con Visas Starfrost y Fallen of Alvas. Así que la cantidad de cartas que va a poder estar buscando de las cuales les van a acabar dando soporte y por ende los efectos a los cuales vamos a poder estar accediendo con esta carta solamente se van a poder acabar incrementando. Y por último la posibilidad de poderla invocar de forma especial de vuelta a nuestro campo durante el turno del oponente. Y considerando que tiene acción cuando es invocada de forma normal especial, esto solamente significa que va a poder tener ventaja. Ya mencionamos algunas ventajas, como tener un cuerpo bastante grande rápidamente en campo, poder estar enviando ciertas piezas al cementerio, sea que las queremos allí o que incluso ya sacamos provecho de estas. Pero una de esas cartas que va a acabar siendo un complemento increíble es la de Original Sinful Spoils Snake Eye. Esta se busca con la misma Diablo Star y permite enviar otra carta boca arriba en el campo al cementerio para poder invocar un monstruo de atributo de fuego de nivel 1 desde el deck al campo. Esto está pensado para sus cartas temáticas, pero la flexibilidad de este efecto acaba provocando que estas cartas puedan funcionar como un motor. Monstruos de nivel 1 de atributo de fuego que tienen valor o que acaban siendo bastante importantes para sus propias estrategias, tenemos algunos como Inferno y Decatron, que está activa en invocación normal especial. No es una vez por turno y a través de los monstruos jefes o de cualquier carta que estén enviando van a poder estar obteniendo un efecto bastante importante. Algunas piezas flexibles, como poder estar trayendo Jet Synchron, este es un túner de nivel 1 que en conjunto del cuerpo de nivel 7 van a poder acceder a jugadas de Synchro de nivel 8 e incluso se acaban complementando el uso de Jet Synchron que se puede invocar de forma especial de vuelta al campo y considerando los monstruos de nivel 8 a los cuales tenemos acceso o los monstruos de Synchro de nivel 9, esto puede acabar provocando que tengan al Hot Red Dragon Arc Fint Abyss en una estrategia que no deberían y acaba siendo un negador muy flexible. Algunas otras cartas que podemos traer con este motor tenemos a las cartas Volcanic de nivel 1 que acaban siendo muy importantes para su estrategia hogar, el TG Rocket Salamander del nuevo soporte pero que también es una pieza esencial, Rescue Ace Hydrant que precisamente por eso Rescue Ace tiene tan buenos resultados en OCG y esto solamente mencionando los más importantes. Mientras más pasa el tiempo más vamos a tener cartas genéricas, cartas específicas que van a poder hacer que este motor se pueda acabar siendo mucho más útil. Y ya que no tiene restricciones para nuestro lado del juego no tenemos algo como Maxi para poder estar deteniendo el uso de tantas invocaciones especiales y más, este motor solamente tiene la promesa de que también va a ser muy usado para nosotros TCG. El otro motor importante son las cartas Horus de estas incluso ya sabemos que van a recibir más soporte en el siguiente set principal que es Phantom Nightmare. La estrategia de Horus inicialmente se basa en 6 cartas. La primera es su carta de magia continua que es el sarcófago que permite poder enviar los 4 monstruos Horus al cementerio. Todos estos estando en cementerio y siempre y cuando controlemos la carta de magia sarcófago se van a poder invocar de forma especial. Son monstruos de nivel 8 que tienen acciones cuando otra carta boca arriba deja el campo. Para podernos dar ventaja a meternos con el juego del oponente y en sí, estas cartas no acaban teniendo restricciones y la invocación de estos es solamente una vez por turno. Así que cada turno vamos a poder tener 4 monstruos de nivel 8 que vamos a poder utilizar para jugadas de XI, para poder hacer beatdown, para jugadas de Link y mucho más. Este motor y como lo acabamos mencionando en su video de revisión tiene ciertos problemas. Lo primero es que la consistencia acaba siendo un tema. Aun cuando utilizan una estrategia de 40 cartas va a ser muy difícil que tengan el sarcófago o la carta para poderlo buscar y el soporte hace maravillas con esto. Incluso, ya sabiendo que se le están entregando más cartas de soporte no sería descabellado pensar que en el futuro sí se va a estar entregando un buscador como tal. Lo otro y que muy seguramente será una diferencia significativa para nuestro lado del juego es que este motor es increíblemente simple de poder castigar a través del uso de Maxi. Cuando el oponente esté utilizando sarcófago solamente se tiene que estar tirando esta carta e idealmente o el potencial es estar invocando de 2 a 4 monstruos de vuelta al campo. Esto significaría 2 a 4 robos. Si acabamos haciendo jugadas de XI, jugadas de Link, complementos y más, esto acabaría generándole ventaja al oponente de 7 u 8 cartas. Para nuestro lado del juego no tenemos la sombra de Maxi, así que este motor si bien todavía tiene sus problemas de consistencia que muy seguramente se van a acabar modificando para el futuro a través de soporte o a través de complementos, entonces este motor va a ser mucho mejor. Lo siguiente es que tenemos soporte importante para estrategias de péndulo y esto se hace a través de dos formas. Lo primero es a través de la entrega de su monstruo de Link nuevo que es de XI de Pendulum. Este es un monstruo de Link de índice 3 que promete complementar muchas de las jugadas que vemos con los decks de esta mecánica. Es un monstruo de índice 3 que pide 2 o más monstruos de efecto incluyendo al menos cada carta de monstruo de péndulo que controlamos. Esto también aplica para las escalas. Si es invocada por Link podemos añadir un monstruo de péndulo boca arriba en el extra deck a nuestra mano y durante la main phase como un efecto rápido podemos invocar de forma especial desde nuestra mano o cementerio en modo de defensa un monstruo de péndulo con un nivel entre los números de nuestras escalas. Estos efectos acaban pareciendo mucho a lo que hacen los monstruos de Link de la Solphacord y la misma Selene Queen of the Master Magicians. El hecho de poder estar regresando cartas desde el extra deck de vuelta a la mano y en la main phase el poder hacerle invocación especial de alguna carta desde cementerio para que podamos estar utilizando algunos complementos como jugadas de XI estar enviando piezas desde el deck al cementerio o simplemente tener el recurso en la mano para luego estarlo invocando es un poco de la flexibilidad que nos acaba dando esta carta. Si bien el papel no acaba siendo una revolución como lo vimos en su momento con Electromite tenemos muchísima evidencia de que todas las estrategias de péndulo siempre y cuando se les estén dando más soporte siempre van a estar los jugadores dedicados a estos las nuevas pruebas las nuevas versiones y en algún punto esto tiene que estar cambiando si lo acabamos incluso complementando con algún posible movimiento de la lista siempre estamos a la espera de que los péndulos puedan volver a hacer algo más. Lo otro es el soporte que se le va a entregar a la estrategia del Supreme King y en sí la estrategia como tal también como lo vimos en su video de revisión es una bastante contenida no obstante hay dos elementos que acaban haciendo que esto sea bastante importante el primero es la entrega del Supreme King Gate Magician esta es una carta muy específica para la estrategia pero que tiene el alcance de poder estar buscando ciertas cartas importantes para el deck como la acabaría siendo Pendulum Evolution y que a través de este incluso podríamos estar buscando Astrograph Sorcerer este es uno de los mejores elementos para cualquier estrategia de péndulo que exista la otra justamente ya la mencionamos que es la Pendulum Evolution esta permite hacer una invocación de péndulo adicional a la del turno siempre y cuando podamos cumplir con sus requerimientos esto se puede ver como algo menor pero las estrategias de péndulo se acaban caracterizando porque siempre están tomando los mejores elementos para poder estar haciendo una super estrategia si bien todavía acaban siendo excesivamente vulnerables a cualquier side deck hay muchísimas cartas que se pueden añadir a main deck a side deck para poder hacerles frente tienen tantos problemas al estar yendo segundo siempre se les está dando soporte y ya lo vimos para los anteriores dos formatos Super Heavy Samurai a través de increíble soporte pero acabó siendo meta incluso ya está golpeado Join Chained acaba siendo una estrategia muy importante para el final de este formato así que cualquier cosa podría llegar a suceder y por ende no hay que subestimar lo que podrían llegar a ser los péndulos lo siguiente es que la estrategia de la Brint recibe una pieza adicional pero acaba siendo una pieza muy importante esta acaba siendo Arias de Labyrinth Butler es un monstruo de nivel 6 sus efectos es que durante la main phase como un efecto rápido se puede enviar desde la mano o campo al cementerio para que podamos desde nuestra mano invocar de forma especial un monstruo Labyrinth o colocar una trampa normal y de hacerlo esta se puede activar este turno lo otro es que cuando el oponente activa una carta o efecto en respuesta a un efecto carta Labyrinth o una trampa normal nuestra mientras esta carta está en nuestro cementerio podemos como un efecto rápido invocarla de forma especial este es un incremento de poder muy considerable para la estrategia de Labyrinth si bien no ha sido suficiente como para poderlo lanzar a la cima del meta mucho puede acabar cambiando para nuestro lado del juego si esto acabamos sumando algunos elementos muy obvios y que van a favorecer que se busque y use esta carta como que la estrategia de Labyrinth fue reimpresa casi en su totalidad en la megalata entregada hace unos cuantos días entonces tenemos la certeza de que esta va a ser una carta que vamos a ver mucho tenemos las siguientes piezas para la historia de visas Starfrost esto puede ser a través de dar soporte a arquetipos específicos como Manadium pero ya la hemos visto a través de múltiples puntos a través de que se cuentan otras historias como de War Chalice de Fallen of Albas o de visas Starfrost no sabemos en que punto se va a entregar una o varias cartas que puedan estar utilizando algunos otros arquetipos que hemos visto previamente y estos ya acaban siendo bastante buenos así que al momento de la entrega de estas cartas puede que no se vean muy impresionantes pero si a futuro tenemos soporte directo o indirecto para algunas estrategias como Manadium Cash Tira Tirlamence y algunos otros entonces estas van a acabar siendo muy importantes aun si incluso no acaban teniendo impacto competitivo o si han estado interesados en esta historia se siguen entregando cartas para lo mismo cerrando todas estas características tenemos 20 cartas que se van a añadir para nosotros TCG tenemos la información de que son 12 cartas originales y 8 importaciones y en este momento en si no hay atrapado en OCG alguna carta que pueda llegar a hacer alguna diferencia como lo hemos tenido en múltiples puntos del juego como con Crystron Haki Fibrax Red Ice Dark Dragoon Crossout Designator no obstante siempre que se entregan estas cartas la diversidad del juego se acaba incrementando incluso solamente que voltear a ver lo que tuvimos en Power of the Elements de todas las cartas que fueron añadidas una carta original acabo marcando una diferencia muy significativa siendo Garura Wings of Resonant Life así que si esto se puede llegar a repetir también va a marcar un gran cambio algunas otras cartas de soporte para estrategias específicas como Chimera que a través de Branded ha tenido muy buenos resultados soporte Vanquish Soul que a pesar de que este se está sosteniendo de prácticamente todos los motores y todos los floodgates del juego no le quita que acaba siendo una estrategia que muchos jugadores respetan y que utilizan mucho soporte muy interesante para algunas otras estrategias como TG que si bien no van a acabar siendo meta muchos jugadores van a disfrutar de este tema incluso ya tenemos un video de análisis y por último que es una nota para el futuro este producto fue entregado muy cercano al lanzamiento del Animation Chronicle para OCG el Animation Chronicle es lo que usualmente se acaba importando a nosotros TG como el Battles of Legend pero para este año tuvimos la anomalía de que estaban demasiado cerca de su lanzamiento y no se pudieron pasar estas cartas cuando las cartas del Animation Chronicle lleguen a nosotros TG cuando sea que esto suceda muchas de las estrategias muchas de las cartas que están apareciendo en Age of Overlord se van a acabar haciendo mucho mejores y viceversa muchas de las cartas que aparecerán para ese punto del juego van a requerir de muchas de las cartas que estamos viendo en Age of Overlord todo esto acaba sumando para que Age of Overlord sea tan importante dicho todo esto hay algunas notas que vale la pena tener en mente lo primero es que los juegos de OCG y TCG son absolutamente diferentes si nos estamos basando en prácticamente las mismas cartas las mismas reglas pero diferencias muy pequeñas como la existencia o la ausencia de Maxi acaban modificando mucho de lo que vemos en el juego lo hemos tenido en múltiples puntos del juego Drayton y Ademancipator fueron estrategias con las cuales tuvimos muchos problemas nosotros TCG y por la parte de UCG precisamente por la existencia de esta hand trap apenas si fueron un problema o solamente se tuvieron que dar movimientos pequeños y estas estrategias incluso son muy viables o incluso no deberían de ser usadas porque se pueden castigar de sobremanera con esta carta si acabamos aplicando esto para lo que tendremos para Age of Overlord ya lo mencionamos para las estrategias de Horus pero posiblemente incluso haya otras estrategias que no estamos cubriendo que también van a ser mucho mejores precisamente por este cambio el set está entregando cartas de poder y motores que no han sido explorados por completo esto ya lo pone en una mucha mejor posición que lo que vimos con Duly's Nexus Duly's Nexus no fue un mal set de ninguna forma pero estaba entregando soporte para estrategias muy específicas y lo más genérico que tuvimos fue el Revolution Synchron que si su estrategia se ponía ciertas restricciones o no podían utilizarla de mejor forma acaba siendo una carta del montón para lo que acaba siendo este producto tenemos de forma muy evidente dos cartas genéricas dos motores y muchísimas cartas que van a estar llevando a sus estrategias al siguiente nivel estos son elementos suficientes para que el juego se pueda estar regulando y manteniendo fresco al menos para seis meses precisamente por esas razones el formato se siente tan estático porque Duly's Nexus no acabó ofreciendo cartas más genéricas o cartas que se pudieran acabar utilizando mucho más para lo que tenemos para Age of Overlord sea por los motores por las cartas de poder y por cualquier sorpresa que vayamos a tener para las 20 cartas que son añadidas este ya acaba prometiendo mucho debido a la celebración de los 25 años del juego y de cómo se están aplicando las rarezas para este producto esto va a hacer que este set incluso tenga mucho más valor mencionamos que las cartas de rareza secreta y ultra también pueden estar apareciendo en la rareza de cuarto de siglo y tenemos la certeza de que cartas muy importantes van al menos a aparecer en rareza ultra por lo cual cartas como Spear Little Knight y las cartas del motor de Diablo Star muy seguramente van a estar apareciendo en esta rareza mucho más alta así que sea por su uso competitivo por qué también van a acabar envejeciendo por cuántos jugadores las van a usar las van a buscar entonces esto solo acaba sumando lo último es el contenido en sí de este video el video de importancia y potencial para un set principal no lo estamos haciendo para cada uno de los lanzamientos es específicamente para los cuales tienen un contenido del cual tienen que tener conocimiento y que tienen que estar revisando antes de la revelación de la rareza de estos mismos lo hemos hecho para sets que han dado muchísimos cambios y muchas cartas genéricas como Rise of the Duelist o Burst of Destiny del otro lado de la ecuación también hemos hecho este video para sets que no acaban teniendo impacto como lo fue con Lightning Overdrive no obstante para el lanzamiento de ese set se acabó entregando una lista que hizo que muchas de las promesas muchas de las cartas que muchos jugadores iban a estar buscando o esperaban de ese set no acabaran teniendo tan buenos resultados se dieron golpes para Drytron y para la estrategia de dinosaurios que a través del Scrap Raptor la Diviner of the Herald el soporte de Drytron estos prometían ser los mejores decks del formato y simplemente se acabó deteniendo y es importante que tengan esto en mente se está haciendo este video con la idea de que le puedan estar poniendo atención a lo que promete ser un set principal muy importante pero no tenemos ni idea de que se puede estar entregando que se pueda cambiar a través de una lista que se acabe haciendo meta y que no pero por el siempre contenido es del por qué estamos haciendo este video para notas y comentarios finales este video no lo estamos haciendo para recomendar avanzar por Age of Overlord como producto cerrado esto se va a determinar cuando tengamos la distribución de rareza de las cartas pero con o sin esto el contenido de este producto va a ser muy importante son cartas genéricas motores cartas de poder y no sabemos que se pueda acabar añadiendo estos son elementos suficientes para poder tener un set principal muy exitoso si acabamos considerando que en este año tuvimos dos sets principales muy buenos uno que quedó a deber con Duly's Nexus que es justamente el anterior entonces este se va a acabar sintiendo como una revolución y es muy importante que le pongan atención para que puedan estar haciendo sus pruebas para que puedan conocer cuáles son las cartas que se entregan y que puedan tomar las mejores decisiones al respecto esto se acaba siendo mucho más importante cuando recordamos que Age of Overlord es el último set principal de 2023 así que técnicamente es el set que más pronto va a tener una reimpresión en la megalata de 2024 no obstante esta tendría que ser entregada para septiembre de 2024 esto nos pone a 11 meses de la entrega de este mismo y en ese periodo de tiempo puede que estas cartas que van a hacer su debut en este set sean lo suficientemente potentes genéricas o necesarias para que consideren que tienen que estar avanzando por ellas por ello es tan importante que las conozcan que hagan sus pruebas para que cuando tengamos reveladas las rarezas puedan saber si tienen que avanzar por el producto cerrado o suelto si si van a estar avanzando por las cartas o no lo van a hacer Age of Overlord tiene una promesa impresionante aun si mucho de lo que acabamos mencionando no se acaba cumpliendo o falla como que las estrategias de péndulo todavía sean un mal chiste el hecho de que las cartas genéricas no se vayan a utilizar para el formato y que muy posiblemente los motores no acaben teniendo tanto uso este conjunto de cartas o las mismas cartas sueltas tiene la certeza de que se van a ser muy importantes para el futuro los motores cartas genéricas son mucho de lo que determina como se acaba moviendo el juego y como se mueven los juegos y las listas así que por ello es tan importante que le pongan atención a Age of Overlord para que sepan si tienen que estar avanzando por estas cartas si pueden no hacerlo o simplemente por el conocimiento de que sepan que es lo que va a llegar al juego que es lo más importante sobre si lo pueden aprovechar o si no lo pueden aprovechar si tienen lo necesario para poderlo combatir como acaban funcionando estas cartas y mucho de todo esto para que su futuro en el juego sea lo más provechoso posible pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios que les parece el siguiente set principal Age of Overlord de lo que aparece en este set que consideran que va a tener impacto competitivo que carta acaba siendo muy importante que no cubrimos en este video y sea por lo expuesto en el video o por sus propias pruebas cual o cuales son sus planes hasta este momento para el siguiente set principal si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente